¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al leak de la semana número 13. Espero que estén muy bien, como siempre. Y pues de aquí les doy una más la bienvenida. Y pues en esta ocasión vamos a ver algo de un leak medio neoclasicón, usando un poquito de pedal point, va a ir armonizado. Y pues como siempre, vamos a verlo y viene la explicación. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Muy bien amigos, pues este es el ejercicio o el leak. Pueden ver, solamente la primera parte es en la menor y la segunda parte es en re menor. Ya la armonizada de la primera parte es en do mayor y en sol mayor, la armonizada. Bueno, pues vamos a ver, vamos a la primera posición. Empezamos aquí y eso. ¿Otra vez? Como ven, regresamos a esta aquí. Pero ahora terminamos aquí. Otra vez, las dos primeras partes. Se repite. Como la primera, pero aquí entra el pedal point. Aquí es muy importante. Son dos. Y acá. Completo. Lo mismo en re menor. Otra vez. Otra vez. Ahora, armoniza en mayores, en do mayor y en sol mayor. Entonces vámonos al arpegio de do mayor. Do mayor. Y el picking es exactamente el mismo, solo que el fingering, pues es en la posición de do mayor. Vamos a empezar. ¿Vieron? Otra vez. Sol mayor. Muy bien, muchachos. La segunda guitarra, recuerden, armoniza en mayores. La guitarra principal está tocando arpegios menores. Bueno, muchachos, pues este es el leak de la semana número 13. Espero que les sirva. Y pues, como ya saben, como siempre, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, críticas, abucheos, jeje, porras. Pues no duden en mandarme private message, mensaje privado. O agréguenme en Facebook. Me buscan simplemente como .com diagonal, facebook.com diagonal Arturo Ocampo. Me pueden agregar ahí. Y recuerden, suscríbanse al canal para que no se pierdan estos y más videos que vienen más adelante de otras series también dentro del mismo canal. Pues bueno, muchachos, como siempre, que Dios nos bendiga. Y recuerden, practicar, practicar y practicar. Nos vemos en la próxima.